Chihuahuita El 16 de septiembre de 1810 Comenzó la independencia Y yo se las canto así En el pueblo de Dolores Hidalgo la proclamó Y ayudado por el pueblo Guerrero la consumó Al toque de la campana Acudió la multitud A pelear por la gran patria Que sufría de esclavitud Se dirigió aquella noche Con todas las de la ley Al pueblo de Atotonilco A combatir al virrey Y el abrazo de Acatempán Nuestro pueblo contempló Hizo cesar la contienda Y la libertad nació Ya con esta me despido De la gente que me oyó Aquí se acaba el corrido Que cantamos con fervor Y la libertad nació Y la libertad nació